A la cárcel fueron enviados el escolta y el conductor del alcalde de Río de Oro, señalados del asesinato a bala de una joven de 26 años en medio de las fiestas patronales de la mencionada población. En este hecho, también está implicado el hermano del mandatario, quien fue dejado en libertad por falta de pruebas en su contra. Frente al caso del homicidio de Kisly Gómez, Caterine Jubinao, la representante a la Cámara por Bogotá, denunció un posible riesgo de obstrucción en el proceso y pidió directamente al Ministerio de Justicia celeridad y esclarecimiento del caso. ¿Saben qué me está diciendo la hermana de Kisly en ese instante? Que el alcalde está yendo a su oficina a trabajar como si nada. ¡Fresco y horondo! Mientras el pueblo está marchando afuera. Entonces, señor Ministro de Justicia, señores Procuraduría, señores Defensoría y Fiscalía, que ojalá estuviera aquí pero no está, les pido pedir el caso de Kisly Gómez a Bogotá para que pueda hacer justicia. Ante esto, el ministro de Justicia respondió a la congresista, en donde señaló que solicitará el cambio de erradicación para Bogotá de este caso, con el fin de que los culpables paguen por este hecho. Y pues tal y como se había anunciado el pasado 12 de septiembre, en la tarde de hoy se llevó a cabo la audiencia de las personas indicadas de ser los autores materiales del homicidio de la joven Kisly Giseth Gómez en el municipio de Río de Oro, en donde un juez penal municipal editó medidas de aseguramiento intramural tanto al escolta como al conductor del alcalde, Elisa Antana, quienes luego de ocurridos los hechos, fueron señalados por testigos como partícipes y autores en este asesinato. Luego de las recientes marchas realizadas por los familiares y amigos de la joven, se está haciendo justicia. Sin embargo, ellos esperan que la investigación continúe y que por supuesto este caso que cobró la vida de su ser querido se esclarezca y los culpables sean castigados con todo el peso de la ley.